En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿No? Pero exactamente, ¿qué es un Dios? A un Dios siempre lo representan como un ser divino, el cual es omnipotente y al cual no se le puede plantar cara. ¿Pero qué me dirías si te dijera que existe una mínima posibilidad de que un humano común y corriente pueda partirle su madre a un Dios? Una locura, ¿no? Pero el caso es que algo así veremos en este anime, así que sin nada más que decir, ¡comencemos! El anime comienza enterándonos que la humanidad enfrenta su extinción, no por guerras o por alguna enfermedad por el estilo, sino por los mismos dioses. Conocemos a Gol, la menor de las 13 Valkirias, la cual está presente en el consejo del Valhalla. Zeus lidera la reunión, la cual es para determinar el destino de la humanidad. Aquí vemos a otros dioses, los cuales son Shiva y Afrodita, los cuales dicen que la humanidad debe de ser exterminada. Varios dioses están de acuerdo y cuando Zeus está a punto de cerrar la decisión, Brunilda, otra Valkiria y hermana de Gold, interrumpe para pedir misericordia. Y apropone darle una oportunidad a la humanidad de ganarse su salvación, diciendo que los humanos deberán enfrentarse a los dioses. Esta contienda se llama Ragnarok, en la cual deben enfrentarse 13 humanos y 13 dioses, uno a uno. Y el primero en que venza 7 veces es el ganador. Si la humanidad pierde, obviamente serán exterminados. Y sí, suena como tremenda pendejada, ya que es más que obvio que un humano no puede derrotar a un dios. Pues resulta que esta norma creada por los dioses fue un chiste solamente. Por eso todos los dioses se comienzan a burlar y no planean aceptar. Sin embargo, Brunilda no es tan tonta, así que los provoca llamándolos cobardes. Debido a esto, Zeus decide aceptar y Brunilda será la encargada de reunir a los 3 humanos que competirán. Cabe mencionar que serán los más fuertes en la historia de la humanidad. Tiempo después comienza el torneo. Para la primera ronda, de parte de los dioses luchará Thorth. No hace falta que lo presente, pues creo que todos lo conocemos. Ahora del lado de los humanos, peleará el general chino llamado Lugu. Cuando Gendall toca el cuerno, inicia el combate, o eso debería pasar, pero ambos bajan sus armas para luego caminar el uno hacia el otro. Hacen esto porque ambos planeaban acabar el combate rápidamente. El primer golpe lo da Lugu, sin embargo Thorth logra resistirlo, aunque sí logra moverlo un poco. Luego Lugu no pierde el tiempo, así que lo sigue atacando. Como es de esperar, Thor planea usar el Mjörnir y lanzar un golpe haciendo con esto caer un gran trueno. Pero sucede lo que nadie esperaba. Lugu sigue con vida, además logra herir a Thor. Luego de eso vemos el pasado de Lugu y ahora sabemos que desde joven era extremadamente fuerte. Viajó por el continente euroasiático buscando peleadores más fuertes. Y conforme avanzaba, su fama creció en China. Con ello muchos lo siguieron, además no pudo encontrar a nadie más fuerte que él y finalmente murió en la horca. Y no se defendió ya que estaba aburrido al no encontrar a nadie más fuerte. Nilda revela por qué es posible que Lugu pueda ser frente a Thor. La razón de esto es porque las otras Valkirias fabricaron armas del nivel de las armas de los dioses, para que así tuvieran oportunidad de ganar. Bueno, en realidad no las fabrican, son ellas mismas, ya que son capaces de transformarse en armas volviéndose tesoros divinos. Si hablamos específicamente de la que posee Lugu, esta es la cuarta hermana Valkiria, llamada Rangreis. La rompe escudos, lo cual la hace perfecta para luchar contra Thor. Debido a que él al usar Mjörnir debe usar unos guantes que sirven como escudo, ya que es demasiado poderoso el martillo. Con un ataque, Lugu logra destrozar un guante de Thor. El problema es que el martillo comienza a latir y calentarse como lava. Resulta que la historia de los guantes de Thor no es como la cuentan. Los guantes no son para proteger a Thor, sino para proteger a Mjörnir de no ser destruido por parte de este, antes de que el martillo despierte, y justo acaba de despertar el martillo. Por eso se quita el guante que aún le quedaba, y con una sola mano logra levantar el martillo para luego arrojárselo a Lugu. Pero este ni se inmuta, tras esquivarlo empieza a correr hacia él y atacarlo. Lo imprevisto fue que el martillo volviera por la espalda de Lugu para impactarlo. Aún así, Lugu una vez más logra esquivarlo. ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Thor vuelve a usar el martillo para usar el ataque que lanzó contra Jormundanger, la serpiente de Midgard. Asombrosamente, Lugu logra frenar el ataque, aunque no sale ileso, ya que sus dos piernas se rompieron, quedando así de rodillas ante Thor. Este se prepara para rematarlo, pero con lo que este no contaba, era que llegaría Liebre Roja, el caballo de Lugu. Este le levanta el ánimo a su señor, logrando así que se vuelva a poner de pie, para después montarse en Liebre Roja y continuar la pelea. Lugu planea usar el Devorador de Cielos, el ataque más poderoso que tiene. Igualmente, Thor usará todo su poder para realizar el ataque más poderoso que ha hecho. Lastimosamente, Ramgris fue destrozada, al igual que el cuerpo de Lugu. Aún así, no se rinde, pero Thor lo decapita de un martillazo. Antes de que Thor salga de la arena, todo el ejército de Lugu junto a Liebre Roja quieren vengarlo, o bueno, morir, porque ya no está su líder. Y Thor de un solo golpe los funa a todos. Sumado a esto, todo el ejército junto a Lugu y Ramgris desaparecerán para siempre, sin la oportunidad de renacer. Luego, Brunilda selecciona al segundo luchador, el cual es identificado con el número uno. Un momento después en la arena, se presentan los luchadores, del lado de los humanos, el primer humano, aquel que nombró todo sobre la tierra, el padre de la raza humana, Adán. Ahora del lado de los dioses Hermes, o eso creíamos, porque en realidad es el padre de los dioses, Zeus. Este mismo muestra su verdadera forma, y está mamadísimo. De una le dice que se fusione con su Valkiria, de lo contrario no durará nada, como tú en el acto sexual. Digo, si no será derrotado muy rápido, Adán le dice que ya está ahí, y su nombre es Reginleif, la Pegaso. Al fusionarse con Adán, se convierte en un puño de acero. Zeus comienza la pelea, lanzándole un golpe y lo hace a la velocidad de la luz, y Adán lo esquiva fácilmente. Cada vez Zeus lanza golpes más rápidos, no obstante, Adán logra predecir y esquivar cada uno de ellos. Luego Adán contraataca, y logra herir a Zeus, y ni cuenta se da del golpe. Después Adán sigue lanzando golpes, y al parecer está copiando los ataques de Zeus. Esto se debe a que Adán tiene la habilidad llamada Divino Reflejo, lo cual permite copiar las habilidades que usan los dioses. Adán sigue esquivando los ataques de Zeus, además de causarle daño con sus propias técnicas. Zeus se encabrona, así que usará un ataque que aprendió de Cronos, su padre. Este ataque es el que gobierna sobre todo el tiempo, el puño que superó el tiempo, que literalmente congela el tiempo para golpear. Sin embargo, Adán lo copia y se lo regresa. Luego conocemos un poco del por qué Adán odia a los dioses. Esto se debe a que la serpiente dijo que Eva había comido del fruto prohibido, cuando en realidad lo que pasó era que la serpiente quería profanarla. Como ella se negó, él buscó venganza y comió del fruto e inculpó a Eva. Luego fue condenado por los dioses y fue exiliada por ello. Debido a esto, Adán interrumpió en pleno juicio con varias manzanas del árbol. Un momento después comenzó a comerlas frente a todos. Luego de esto, le dijo a Eva que si la exiliaban, él se iría con ella. Miren el tamaño de esos huevos. La serpiente se molesta e intenta afunarlos, pero Adán copia sus habilidades y lo deja sin extremidades para después dejar los cielos junto a Eva. Volviendo al presente, cuando creemos que Adán había ganado, Zeus se levanta y le pregunta que cuál es su motivación, ya que él no percibe odio en él hacia los dioses. Adán le dice que solamente lo hace para proteger a su descendencia. Zeus esta vez toma en serio la pelea, así que usa su forma final. Aunque parece ser más débil, en realidad lo que hizo fue comprimir sus músculos para almacenar energía y luego liberarla en un mega madrazo. Aún así, Adán logra regresarle todos los puñetazos. Sin embargo, Adán comienza a sangrar de la nariz. Resulta que él se está sobrecargando al usar la habilidad de los divinos reflejos. Esto somete a los usuarios a una gran carga neuronal, aunque Zeus también está llegando a su límite. En resumen, será un duelo de resistencia. Después de una gran pelea, Adán recibió un golpe directo de Zeus, para luego recibir muchos más. Y cuando creíamos que Adán perdería, este toma de la cabeza a Zeus y comienza a amadreárselo. Finalmente, el dios cae de rodillas frente al humano, el cual sonríe, pero hay un problema. Adán ya está muerto. En realidad ya lo había hecho antes de que Zeus cayera de rodillas. Él luchó, incluso muerto por la humanidad. Y luego Adán desaparece junto a su valquiria, ganando así Zeus. Gol está triste por la muerte de otra de sus hermanas. Así que Rist la vi polar y otra de las hermanas valquiria la consuela. Después de eso, se entera que el siguiente dios será Poseidón, el dios del mar. Así que aparece Kojiro y quiere ser el siguiente. Para esta pelea, la arena fue cambiada. El primero en presentarse en dicha arena es Poseidón. Un momento después llega Kojiro y como espada lleva a Rist. Y así pues comienza el combate, o eso creemos, ya que ninguno ataca. Kojiro en su mente está pensando en los posibles ataques y había previsto 18 diferentes tipos de ataque. Si bien son bastantes, en todos él muere. Luego conocemos un poco más del pasado de los 12 dioses del Olimpo, que en realidad eran 13. Además, uno de ellos organizó una rebelión, ya que no estaba conforme del cómo se había repartido el poder. Logra convencer a todos, excepto a uno. Claro, ese era Poseidón. Además de negarse, también lo fue una de un solo golpe. Asimismo vemos el pasado de Kojiro, el guerrero que no ganó ni una batalla. Al inicio era un niño sin mayor habilidad, pero aprendió de la naturaleza. Y logró usar su mente para prever los sucesos de las peleas, logrando superar al que le daba antes una paliza. Aunque en realidad no pelea con él, no obstante no pudo hacerle frente al maestro. Cuatro años después, ese maestro lo visitó y se da cuenta que incluso lo superó. El maestro le dijo que quería recomendarlo como instructor de esgrima para la familia Sakura. Pero este se niega, ya que quiere viajar. ¿A dónde? Pues nadie sabe. Lo que sí se sabe es que durante su viaje siguió su racha de derrotas. Así siguió hasta volverse el mejor del mundo, al superar a todos contra los que perdió. Con ese entrenamiento único que él hacía. Volviendo a la pelea actual, Kojiro plantea su espada contra Poseidón, la cual esquiva fácilmente. Este último lanza otro corte y se repite lo de antes, pero esta vez logra cortarle un menchón de pelo. Esto hace que Poseidón se moleste. Ahora sí, yo te cargó el payaso. Así que ahora ataca con todo, pero no logra acertar ningún golpe. Esto gracias a la habilidad de prevención de Kojiro. Poseidón frena el ataque y silba. Esto desconcierta un poco a nuestro samurái. Aún así prevé el ataque, pero hay algo raro en el ataque. Es más rápido de lo que predijo, logrando así herirlo. Poseidón continuó y Kojiro a duras penas logra protegerse de tantos golpes. El problema para Poseidón es que mientras más peleen, Kojiro logrará predecirlo mejor. Si bien, a pesar de todo esto, no puede hacerle frente al dios. Poseidón de un golpe quiebra a Rist. Y ahora Kojiro recoge la otra mitad de Rist. Al tomar ambas partes, éstas comienzan a brillar. Y cada una de estas mitades se transforma en espadas diferentes. Ya que cada una es una de las personalidades de Rist. No por nada, a ella se le conoce con dos nombres. La temblorosa y la estruendosa. Así pues, al continuar el combate, ahora Kojiro usa los movimientos de sus antiguos rivales. Logrando así hacerle un corte a Poseidón. Y luego otro, y luego otro, y así muchos más. Poseidón esta vez sí está molesto y logra golpear a Kojiro. Este es aún más rápido, así que es incapaz de responder sus ataques. Solamente logra bloquear algunos. Pero sus antiguos rivales lo motivan desde sus asientos. Para que continúe peleando. Gracias a esto, Kojiro corta una vez más a Poseidón. Y esquiva sus ataques. Mientras se aproxima a él. Para después cortarle la mano. Y luego la otra. Y por último, le corta el pecho. Poseidón finalmente cae muerto al suelo. El humano ha derrotado al dios. Siendo así como los humanos consiguen su primera victoria. Debido a esto, los dioses se preocupan. Al final se toman en serio la competencia. Además que los dioses griegos lo toman como personal. Para el cuarto combate, la arena se transforma en Londres del siglo XIX. Ya que el representante humano lo pidió. ¿Y quién es ese humano? Pues es alguien que aterrorizó a Londres. Funando a mujeres cariñosas. Este es Jack el Destripador. Y de parte de los dioses, obviamente sería un dios griego. Aquel que hizo los doce trabajos. Exacto. Hablo de Hércules. Y ahora comienza el combate. O eso me gustaría decir, porque en realidad aquí termina la primera temporada. ¡No! ¡No! Y bueno gente, nos vámonos sin antes decir la siguiente frase. La humanidad está en peligro. Pues los dioses han decidido. Pero enhorabuena, ya que un humano por fin los ha vencido. Si el video te gustó, te agradó o si por alguna razón llegaste hasta el final. Te pido que me regales un like y te suscribas. Aparte si te suscribes, automáticamente estarás participando en la rifa imaginaria de un cepillo de dientes. Así que pues suscríbete. Ya sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!